La comunicación con Bernie sale a saludar a quienes están acompañándola desde muy temprano, luego de hoy conocerse este fallo de la Cámara de Casación, que prohíbe que sea candidata y la condena a seis años de prisión. Más temprano saludaba cuando arribaba, lo veíamos pasadas las 13 horas a cada uno de los militantes que están en el lugar, no vemos ningún micrófono, más allá de algún mensaje que pueda dejar, y principalmente Gaby Pepe saludando a Cristina Kirchner. Sí, a mí me dijeron que en principio no tiene previsto hablar, que ya las declaraciones son las que conocimos hace un ratito, que hizo ahí en Merlo en el marco de esta visita que hizo al distrito de Merlo con la intendente Mariel Fernández. Lo que sí salió es una declaración de más de 250 presidentes, expresidentes y dirigentes políticos de otros países de Latinoamérica que se solidarizaron con Cristina y denuncian el lawfare en la causa vialidad. Y entre ellos, digo, ¿quiénes firman? A ver. Xiomara Castro, presidenta de Honduras. Luis Arce, presidente de Bolivia. Rafael Correa, expresidente de Ecuador. Evo Morales, expresidente de Bolivia. Ernesto Samper, expresidente de Colombia. Manuel Zelaya, expresidente de Honduras. Álvaro García Linera, ex vicepresidente de Bolivia. Y el juez Baltasar Garzón, jurista español muy reconocido. Bueno, y hay una lista bastante larga, 250 dirigentes, presidentes, expresidentes, que hablan de lawfare en el caso de Cristina. ¿Está Daniela Jen en el lugar? Dani, ¿nos escuchás? Sí, los escucho, gracias Luli. Está saludando Cristina desde el balcón del Instituto Patria. Salió porque la cantidad de personas que están saludándola acá afuera no dejaba de cantar, de pedir que saliera. Se escuchan cantos a favor de Cristina en estos momentos, sobre todo a la calle Rodríguez Peña. Bueno, ustedes lo pueden escuchar también.